Estamos en vivo e indirecto ya desde la zona, desde la zona, ahí sobre Eusebio Ayala, donde se está llevando a cabo esta manifestación, donde están bloqueando media calzada de Eusebio Ayala, camino ya hacia el centro de nuestra ciudad capital. Los manifestantes están pidiendo, como bien lo mencionábamos, que se esclarezca el presunto o los presuntos casos de fraude electoral. Por eso mismo, ya no más, vamos a hablar con nuestro compañero, que ya está listo. Sí, señores, ya estamos. Richard Ferreira, nuestro querido compañero. ¿Cómo estás, querido Richard? Bienvenido a Venus Media. Gracias, Lucas, y un saludo cordial también a Meli. Esta es la zona de conflicto en el día de hoy. Esta es la zona donde, a partir de las nueve y media, a las diez de la mañana, ellos intentarán, ellos son los payistas, son los que están a favor de Payo Cuba, solicitan la liberación y también solicitan que se abra el sobre número cuatro de las elecciones pasadas, de manera que puedan dar por confirmado la victoria de Payo Cuba o de la gente de la concertación. A cuadras de aquí se están reuniendo los presidentes de la concertación para manifestar su apoyo a Payo Cuba, la solicitud de libertad y también llegar hasta la justicia electoral para solicitar, como estuve diciendo, la apertura del sobre cuatro. Alrededor de trescientas personas están ubicados, son gente del interior del país, son de Maracá. A la gente que está llegando para Asunción, por favor, intenten evitar el ingreso de Eusebio Ayala, hagan el rulo, tomen Mariscal López, los accesos paralelos de manera a evitar este problema. Una marea de policías, alrededor de mil ochocientos efectivos policiales, custodian la justicia electoral, y quinientos aproximadamente aquí en la zona de Eusebio Ayala y choferes de manifestantes que van a movilizarse, sí o sí, cueste lo que cueste, hasta las inmediaciones, hasta frente del portón de la justicia electoral para solicitar la apertura de los sobres y confirmar, por supuesto, ellos sobre el fraude electoral que vienen denunciando hace semanas, Lucas. Bueno, Richard, un par de cuestiones. Entonces, los manifestantes que están ahora mismo son los que habitualmente suelen estar ahí en la zona en estos últimos días. Hay manifestantes de la Concertación Nacional y, por otra parte, hasta el momento todo es bien pacífico, por lo que nosotros estamos viendo en imágenes, banderas paraguayas, etcétera, etcétera, la fuerte dotación policial, pero todo pacífico hasta el momento, ¿no? Y esperemos que continúe de esta manera. Lucas, pacífico, en cierta forma de decirlo, porque ellos no permiten el ingreso de ningún tipo de medio de comunicación en el interior de esta marea de gente, de manifestantes que están a favor de payos. Vienen del interior, no son del departamento central, son del interior de Curuatu, de Concepción, de San Pedro, gente campesina que está llegando a Asunción. Y me confirman justamente uno de los organizadores que no puede hablar porque hay una sola persona que va a dar expresiones de que vienen camiones y carretas cargadas con mayor cantidad de gente para fortalecer esta movilización. Pero vamos a acercarnos a hablar con la gente, si me permitís, Lucas. Por favor, por favor. Sí, adelante, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vienen a manifestarse? Yo no voy a ver. Bueno, bueno, bueno. Matejón, ¿venimos a manifestarte a favor de payos o fraudes? No, venimos a manifestarnos en contra del fraude, no a favor de nadie. Somos autoconvocados y venimos a manifestarnos en contra de la injusticia que está ocurriendo en este país. Ahora, ustedes dicen que existe un fraude. Hoy se estarían presentando los documentos para respaldar lo que nosotros estamos diciendo, o sea, que es lo que el pueblo está diciendo. A simple vista sí se nota que el pueblo está en contra de un sistema que implantaron con un robo al pueblo que eligió a una persona que no se respetó en este momento. ¿De dónde vienen? De Santaní. De Santaní. ¿Tu nombre? Colmán Aníbal. Colmán, muchísimas gracias, Colmán. Vamos a conversar con más. Batejón, ¿de dónde venís? Santaní. De Santaní. Sí, señor. ¿Y vienen a solicitar que se esclarezca la situación y las elecciones? Sí, sobre todo que se abra el sobre número cuatro. Sí. Ustedes mencionan que hay un fraude electoral. ¿Quién ganó en estas elecciones, según ustedes? Totalmente hay fraude total acá. Totalmente ya hay pruebas y todo eso. Falta nomás que se aclarezca todo y ya hay fraude. ¿Ustedes no se van a mover de acá hasta que se abra...? Totalmente, al contrario. Hay gente que está sumando más ahora, viene más de distintos países, los departamentos y eso. Ok. Sí. Entonces, fuerza, fuerza. ¿Ustedes no están a favor de nadie? No, 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 no. Dale. Dale, gracias. Esta es la manifestación, Lucas. Nosotros podemos entrar aquí. Yo te voy a ser sincero. Nosotros podemos ingresar aquí porque somos medios de la Unión TV y Radio Venus, del Grupo Venus. Porque los demás medios no entran, según ellos manifiestan de que están siendo pagados. Entonces, ellos nos permiten a nosotros. Ah, mira vos, como medio independiente, entonces. Exactamente. Ok, ok. Bueno, la cuestión, la cuestión, entonces, querido Richard, es que hay manifestantes, principalmente adeptos a Pallo Cubas, o los adeptos a la concertación también, ya van llegando, ya fueron llegando y se van a ir sumando a esta manifestación. La mayoría que están mencionando son del movimiento campesino, Lucas. Ah, ok, ok. Ellos dicen, dicen, no estamos a favor de nadie, no estamos a favor de Pallo, solicitamos la apertura del sobre número 4, pero ellos no se identifican. Ah, ok, ok, ok. Ese ambiente, evitar, se ve ya la gente que va ingresando y que esto... Ese dato también es importante mencionar, ¿no? Sí, porque de repente la gente pensaba que eran más seguidores de Pallo que otras cosas, pero... Que quizás muchos de ellos lo sean, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio. Pero está bueno saber que no solamente son seguidores de Pallo, sino que también va gente que no precisamente está apoyando o a la concertación o a Pallo, sino que más por el hecho de fraude que denuncian ellos. Buscando eso, buscando ello. Ahí está Richard de vuelta. Richard, ¿qué sabés de que va a ir llegando mayor cantidad de gente ahí a la manifestación? Richard, ¿nos escuchás? Compañero. A ver, también hay que... Hay camiones que están ya, no, no estamos... Se corta la señal, por eso no podemos tener retorno con Lucas, pero... Están llegando camioneros en Ciudad de Cabo Azul, según las informaciones, y del departamento central están llegando. También gente manifestante, especialmente del movimiento campesino, y también algunos adherentes de Pallo Cubas. Richard, una última consulta. ¿Las autoridades de los diferentes partidos están presentes? Ellos están presentes hacia aquel lado. Ahí hay un PC que es de la concertación. Y para justamente conversar, dialogar y venir hasta esta manifestación y llegar hasta la justicia electoral, donde ellos van a solicitar la apertura del sobre número 4, pero todos los presidentes de la concertación, Efraín Alegre, también otros, Esperanza Martínez, que es presidenta de la concertación, están llegando ahí para... Alrededor de las 9 de la mañana estaba previsto la reunión, y bueno, yo creo que dentro de un rato estarían llegando aquí para acercar hasta la sede de la justicia electoral. Pero hay que recordar, 1.800 funcionarios, policías, están ubicados. Es decir, que va a ser un poco difícil que ellos puedan pasar esta valla que está con escolta montada. Es decir, difícil, Lucas, que puedan pasar esta valla. Bueno, Richard, seguramente en un rato nosotros retomaremos esta comunicación para saber cómo se está llevando a cabo esta manifestación. Repetimos, cerrada la calzada de acceso hacia el centro de nuestra ciudad capital. Así que bueno, en breve seguramente te llamamos de vuelta, Richard. Gracias por el laburo. Dale, señor. Un abrazo.